En el acuerdo de financiación autonómica que firmamos en abril de 2016 y que tiene aquí las firmas de Juan Vicente Herrera Campo, de Carlos Fernández Carriedo, actual portavoz del Gobierno Autonómico y por todos los representantes del resto de partidos políticos, incluido yo, habla de una cosa maravillosa, que es la corresponsabilidad fiscal. En este acuerdo se dice de forma literal que las decisiones de las comunidades autónomas que suponen una merma de ingresos por sus decisiones fiscales tienen que tener una consecuencia en el modelo de financiación autonómica. Es decir, que si a ti te sobra el dinero y le perdonas impuestos a los más ricos, no puedes luego pedirle dinero a papá Estado.